Seguro que no mal. El partido en el que ha salido todo, desde el 9 minuto, empezamos la bongola hasta el último. Creo que, como lo he dicho a tu compañero antes, nosotros desde el calentamiento ya estábamos metidos, se veía ahí en el ambiente que el equipo iba a ser un partido muy bueno. Y así fue, creo que hemos hecho el partido más compadre de la temporada y hay que seguir en esta línea. El primero es una parte en la que no apareció la Almería en Valdeivas, al partido más compadre de tan solo cuatro de ellos. Sí, no, es que el fútbol es muy bonito, ¿no? Hemos perdido contra el Madrid y eso, ¿no? Después del partido ya sabíamos que el viernes teníamos otro partido, solo en cuatro días, y hemos tenido la recompensa, ¿no? Creo que ya no ganamos desde Huesca, si no me quedo ojo, aquí en casa. Y hoy vamos todos contentos. Nosotros, la afición, necesitamos un partido así porque salimos muy reforzados de hoy. Habéis hecho vuestro trabajo hoy, ahora ya que lo hagan el resto de la fin de semana. Sí, no. Ahora, a disfrutar de estos dos días, ¿no? Mañana entrenamos y eso, ahora la presión para los otros equipos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ahora mismo has cuatro puntos y eso, ahora disfrutar de los partidos. Hola, Charles. Nada. Charles, ¿cómo te has sentido con el debutante, con Diego Falque? ¿Te has entendido bien? Bueno, tanto con él como con el equipo. Como he dicho antes, hemos estado en un nivel muy alto hoy y esta es la línea a seguir. Necesitamos un partido así y, como he dicho, salimos reforzadísimos para lo que quieras de temporada. Y, referente al penalti, estás comandando la tabla de goleadores, sin embargo, le has fijado a Fernando Soriano. Eso demuestra que hay generosidad por tu parte y que la plantilla es una niña, ¿no? Sí, no, como he dicho antes también, Soriano ya no marcaba hace ya tiempo y necesitamos a todos los jugadores bien. Y Soriano está trabajando muchísimo, nos está ayudando en todos los partidos mucho y no está teniendo la suerte de hacer el gol, pero hoy, gracias a Dios, conseguí meter el penalti. Le he dicho, sorry, tíralo tú. Y eso, y vamos todos contentos para acá. ¿Qué pone el acto? ¿Te han dado el primero o no? No sé, yo marqué el gol. La gente, después del partido, estaba diciendo que el árbitro no ha dado el gol para mí, pero quien marcó fui yo. Pero bueno, ya veremos lo que hará. Charles, ¿no?